Hola mis queridos aventureros y exploradores de esta increíble esfera gigante llamada planeta tierra hoy me acompañarán a conocer un hermoso pueblito llamado san dieguito de abajo esta localidad se encuentra situada en el municipio de acaponeta en el estado de nayarit para ubicar este precioso pueblo debe saber que san dieguito de abajo se encuentra a 2.6 kilómetros en dirección este del municipio de acaponeta nayarit cuenta con aproximadamente 326 habitantes los cuales se reparten en un total de 98 viviendas en este increíble y hermoso pueblo nos encontramos con una increíble plaza muy bonita donde resalta la belleza de sus maxiletras muy coloridas de igual manera tiene un kiosco muy bonito y artístico con pinturas que hacen semejanza a la cultura gastronomía y religión de este bello lugar su increíble iglesia con una arquitectura de lo más asombrosa nos cautivó por su altura y color de piedra natural que la hace lucir con un aspecto muy antiguo te invito a visitar este increíble pueblo donde te prometo no te arrepentirás de conocerlo así que ya saben toma tu mochila sacudete la hueva cargamos energía activa la sonrisa y fijamos nuevo rumbo hacia san dieguito de abajo localidad del municipio de acaponeta nayarit méxico y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.